Continuando con su política de mejorar los principales servicios en toda la región Lima, el presidente Javier Alvarado entregó esta vez una moderna infraestructura al centro de salud del centro poblado Carmen Alto, ubicado en el distrito de Nuevo Imperial, en la provincia de Cañete. La obra fue construida por el gobierno regional de Lima con una inversión de 775 mil 500 nuevos soles, proveniente del Fondo de Construcción del Sur, FORSUR. La culminación de la nueva infraestructura de salud era un anhelo de los pobladores de Carmen Alto, quienes se vieron afectados con el deterioro de los ambientes, producto del fuerte sismo que sacudió la provincia cañetana en el 2007. El acto inaugural contó además con la presencia del alcalde del centro poblado Carmen Alto, Fausto Zulca Ramírez y la alcaldesa del distrito Nuevo Imperial, Zulma Matumay Santos, autoridad que destacó el trabajo coordinado del gobierno regional con las municipalidades distritales y provinciales. Durante su discurso, el presidente regional aseguró que de todas maneras este año se iniciará la construcción de varias obras a favor de la población cañetana, ofrecidos durante su campaña electoral. Hoy, frente a nuestra alcaldesa que ha solicitado ella y las autoridades, ratifico mi compromiso. Este año iniciamos la construcción del primer cabellón de la Universidad Nacional de la provincia de Cañeto. También hay otro compromiso para fomentar el deporte que la alcaldesa venía solicitando, que es el pechado del poliseo. Ya terminamos el perfil, estamos elaborando el expediente, debe estar terminado en 45 días. De inmediato le invitaremos el dinero que sea necesario, pero este año se termine el pechado del poliseo Lolo Fernández de la provincia de Cañeto y que fue otro compromiso de campaña electoral. Lo mismo para nuestros hermanos de Yavios. Nuestros hermanos de Yavios no cuentan con un materno infantil. La siguiente semana se inicia la obra de este moderno centro de salud con una inversión de casi 5 millones de soles que va a cambiar la vida de nuestros hermanos de los 33 distritos de Yavios y más de 60 comunidades. Quien habla se ha reunido en dos oportunidades con el Presidente de la República. Y en una de esas oportunidades nos dio la maqueta del hospital para decirle, Presidente, usted prometió un hospital para cada provincia. Ya los expedientes están terminados. Lo único que falta es la decisión política para desembolsar el dinero. He puesto 84 millones la primera etapa de la construcción del hospital. Yo sigo esperando la respuesta del Presidente, también lo he hecho por el Ministro de Salud, y sigo esperando. Y voy a esperar como fecha máxima hasta el mes de abril. Si el Gobierno Nacional no decide trasladar dinero para construir un hospital, modificaré el puesto de la región, pero el hospital se construye de todas maneras en nuestra gestión, queridos hermanos, porque fue otra promesa electoral. De otro lado, resaltó la capacidad de inversión alcanzado en su primer año de gobierno, comprometiéndose a superarlo en este presente año. Durante la ceremonia, el Presidente Alvarado reconoció el talento de un joven cañetano con la entrega de una moderna laptop. Hoy está con nosotros Arturo Alexander, que me siento contento y orgulloso, Arturo, de este talento que tienes, de representar a nuestra provincia, a nuestra región. Sigue con ese entusiasmo y permíteme, en nombre de todos los funcionarios, de los consejeros de la región y de todas las autoridades que estamos aquí, nos sentimos orgullosos de ti, hacerte entrega de esta laptop. Previa a la inauguración de la obra, el Presidente Javier Alvarado trotó alrededor de 4 kilómetros junto a los miembros de los Comités de Autodefensa de Pueblo Nuevo de Conta, Rinconada, Túnel Grande y del mismo Carmen Alto. En la carrera también participó el Burgomaestre del Centro Poblado y la Alcaldesa de Nuevo Imperial. Al término del ejercicio físico, las autoridades y los ronderos cañetanos hicieron práctica de tiro, en el cual también participó el reconocido cómico guaralino Manolo Rojas, quien apareció en el lugar en una visita sorpresiva al Presidente Regional, y donde no dudó en resaltar la labor que viene desarrollando Javier Alvarado en la actualidad.